Yo soy el hijo de Dios Yo soy el hijo de Dios Que murió por ti y te liberto Que murió por ti y te liberto Yo soy Ven, ven, te quiero ayudar Ven, ven, te quiero enseñar Que conozcas toda mi fidelidad Que conozcas toda la gloria de Dios Oh, ven Jesús, palabras de amor Jesús, palabras de verdad Hija mía, ven, yo te quiero amar Hijo mío, ven, te quiero amar Oh, ven Yo soy el hijo de Dios Yo soy el hijo de Dios Que murió por ti y te liberto Que murió por ti y te liberto Yo soy Ven, ven, te quiero ayudar Ven, ven, te quiero enseñar Que conozcas toda mi fidelidad Que conozcas toda la gloria de Dios Oh, ven Jesús, palabras de amor Jesús, palabras de verdad Hija mía, ven, yo te quiero amar Hijo mío, ven, te quiero amar Oh, ven, ven, yo soy el camino y verdad Yo soy el camino y la luz Yo te doy la vida y la eternidad Yo quito el pecado y el perdón te doy Yo soy Yo soy Jehová, Padre Celestial Jehová, el gran yo soy Yo formé al mundo y su plenitud Yo formé al hombre y al hijo Jesús Yo soy Yo soy El hijo de Dios Yo soy El hijo de Dios Que murió por ti y te liberto Que murió por ti y te liberto Yo soy 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 Yo soy